Música Y no se puede, a matar le pega a Sainović Arquero de Arquero El Torno de la primera Fue para el Trin Y no se puede Nuevamente Leonel González Contreras Sarinović Levanta la cabeza Sarinović La pone larga para Pellegrino Lo pasó en Arquero Gol 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 ¡GOL! ¡GOL! ¡Delfincha de Sani, no bichos de Jovini! ¡No sé, dáselo el que vos quieras! ¡Gana Estudiantes 1 a 0! ¡Señores, aquí en la gran vida! ¡GOL! 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 ...y este día de hoy... Esteves... ¡Equiladísimo! ...para decretar el empate... ¡Espata! ¡Comunicaciones! ¡Este vez! ¡Nada para hacer para Muchita! ¡Espinadísimo el remate! ¡Así tiramos la metida hacia adentro! ¡Porto! ¡Viva la defensa del juego! ¡Se va a recuperar el Chelo Lamas! ¡Apergo a la muerte! ¡Para que pegue! ¡Pegó de 3! ¡Espinado! ¡Pantorre! 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 ¡Espinado! ¡Pegó el Espinado! ¡Pantorre! 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 ¡Viva la muerte! ¡Espinado! ¡Pantorre! ¡Espinado! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá frea! ¡Se va frea! ¡Atención! ¡Cortenlo con amor de Cristo! ¡La cambió de frente! ¡Esta es el segundo y más bueno! ¡Va a Báter! ¡Báter! ¡Tapó Pucheta! ¡Tapó Pucheta! ¡Tapó Pucheta! ¡Seguera! ¡Tapó Pucheta! Hay tiro de esquina y estudiantes lo ganarán en esta y será toda la línea en el centro, cabecearon el estado ya del pelado que no llega, se lo ponió el celo, se lo ponió el celo. El árbitro termina el partido, ha terminado el encuentro aquí en Agronomía, ha empatado estudiantes lamentablemente después de ir ganándolo a cero y con un equipo de comunicaciones y es más en el que tuvo prácticamente todo el segundo tipo de comunicaciones.